¡Suscríbete al canal! Ante el lanzamiento de nuevo hardware lo más lógico es que este venga acompañado por software de alguna propiedad intelectual que sea reconocida para incrementar el potencial de ventas. Esta táctica ha sido ejercida desde hace ya largo rato con diferentes rangos de éxito. En esta ocasión le toca a la franquicia de Horizon ayudar con la llegada del PlayStation VR 2, una nueva plataforma de realidad virtual exclusiva del PlayStation 5 que tiene mucho que probar en los meses venideros. Otro detalle que tienen que cubrir este tipo de lanzamientos es demostrar las cualidades del nuevo hardware mientras tratan de entretener al jugador. No es una tarea fácil y generalmente se presta para situaciones incómodas o forzadas. Veamos si Horizon Call of the Mountain logra escapar de la trampa. Vale, como se podrán imaginar, en esta entrega de nueva cuenta seremos transportados al futuro post-post-apocalíptico en donde los humanos tienen que convivir con bestias robóticas en un hostil mundo que ha forzado a la sociedad a regresar a organizaciones tribales llenas de misticismo, pero claramente sazonado con los vestigios tecnológicos de los antiguos pobladores del planeta. Nosotros tomaremos el control de Rias, un prisionero que está a punto de recibir un perdón por parte del asentamiento de Don Scrasp, debido a que éste se encuentra actualmente en crisis al ser azotado por una poco común invasión de las máquinas que ponen en riesgo la estabilidad de la población. Resulta que tu hermano, Ulrid, había estado encargado de ayudar a los lugareños, pero éste ha desaparecido en su misión de averiguar por qué las bestias metálicas se están comportando de forma tan extraña y ahora te toca a ti seguir sus pasos para resolver todo el merequetengue. Sí, la trama de este juego no es particularmente complicada, pero supongo que era de esperarse debido a que los acontecimientos del mismo se llevan a cabo en paralelo con Horizon Zero Dawn. De hecho, Aloy hace un breve cameo para contarte esto mismo y ponerte un poco en contexto del por qué lo que sea que hagas no importa tanto como su aventura. Sea como sea, te encaminas a resolver los enigmas que te encargan sin chistar mucho que digamos. A diferencia de lo que ocurre con la serie principal, Call of the Mountain es un juego más restringido, pues en lugar de que nos suelten en el mundo de Horizon en un mapa completamente abierto, deberemos superar varios niveles muy autocontenidos con gameplay mucho más limitado. Pues como el nombre del juego lo indica, la montaña nos está llamando y hay que escalarla antes de ver qué quiere. Así es, el núcleo central de esta experiencia es el de andar escalando los diversos escenarios mientras resolvemos pequeños acertijos ambientales para poder escalar un poco más. No quiere decir que no haya combate, después de todo las bestias metálicas andan haciendo de las suyas, pero este se siente más como un aderezo debido a lo esporádico de los encuentros que llegas a tener. Con respecto a la escalada, esta funciona bastante bien debido a las nuevas cualidades de los controles Sense del PlayStation VR 2, aunque no es completamente libre debido a que generalmente hay un camino de bordes, cuerdas y demás superficies muy delimitadas por las cuales tienes que andar changueando, aunque sí se llega a sentir natural debido a la acción mecánica que tienes que hacer con tus brazos y los mandos. Este es de esos juegos de VR que te hará sudar debido al constante movimiento, y más ahora con la fuerza que imponen los triggers adaptativos del control que hacen las cosas un poco más cansadas. He de decir que esto puede ser un poco pesado para los dedos de algunas personas, pero puedes cambiar las configuraciones del control en las opciones para que no te andes desconchinflando la mano en caso de que la resistencia a los gatillos sea mucho para ti. El diseño de los niveles es bastante bueno y sabe meterle sabor a tus trayectos, pues poco a poco Rias irá obteniendo nuevos juguetitos que complicarán las cosas, como un par de picos de alpinismo, un gancho que sirve para que te proyectes a toda velocidad por algún acantilado o un ancla que te permita generar cuerdas de descenso rápido entre dos puntos específicos. Es un buen conjunto de herramientas que evitan que la cosa se ponga monótona. El combate, como mencioné, no se siente como una parte particularmente sustancial de la experiencia, especialmente porque ocurre en arenas muy prefabricadas que limitan tu movilidad a un círculo alrededor de los enemigos que tengas que enfrentar con tu arco o tu resortera de granadas. Lo más padre del asunto es que siento que las cosas están muy bien calibradas, debido a que hacen uso de la detección que tiene el headset de tus ojos para ayudar con tu puntería. Generalmente en los juegos de realidad virtual es una verdadera lata eso de andar apuntando armas debido a que la perspectiva requiere de mucho ajuste de tu parte, pero aquí vas a ser más preciso que de costumbre debido a esta nueva tecnología y he de decir que la apruebo con toda violencia, pues hace que las cosas sean menos burdas y tengas una oportunidad más razonable de hacer cosas farolas a la mitad de un zafarrancho. Los fans de Horizon recordarán que las bestias requieren de un acercamiento metódico para poder desconchiflarlas, ya que están cubiertas de armadura y puntos débiles a explotar que requieren de disparos precisos por parte de tu arco y sus diversos tipos de flechas, como las eléctricas o de fuego, que tendrás que construir a base de chunches que vas recogiendo mientras avanzas en los niveles. Repito, no es un combate particularmente llamativo debido a que ocurre muy poco y a su limitante de movilidad, pero hace el trabajo de meterle sal y pimienta a las cosas para que no nada más te la pases escalando peñascos y sí es reminiscente al gameplay del resto de la franquicia. También se presta para momentos intensos que se sienten muy únicos debido a la nueva perspectiva, pues eso de enfrentarse a un T-Rex robótico en primera persona es muy diferente de lo que hemos hecho con Aloy en el pasado. Aunque la cosa está más limitada y contenida, no deja de ser un manjar visual y sensorial gracias a las vibraciones y retroalimentación áptica que tiene el PlayStation VR 2. Como dije al inicio del video, el juego tiene la misión de venderte el concepto del nuevo hardware y esto también implica la calidad gráfica que se puede tener en los caballos de fuerza del PlayStation 5. Esta es de las experiencias VR más atractivas que he probado y mucho es debido a la sensación de escala que implica enfrentarse a las bestias o voltear hacia el horizonte y ser recompensado por hermosos paisajes muy bien detallados. Me gusta que estés de esos juegos en donde hay muchos elementos interactivos para que toques con tus manos virtuales. El aspecto sensorial está muy bien trabajado y es sumamente satisfactorio e intuitivo usar todos tus recursos, como armas y juguetes para la escalada. Me gusta que de igual forma se use la tecnología del seguimiento de ojos, tanto en el combate, como ya mencioné, al igual que para interactuar con menús y árboles de conversación, solo viendo la opción que quieras elegir. Está medio raro de principio, pero te acostumbras lo suficiente como para hacerlo cómodo e intuitivo. Como tech demo de la experiencia PSVR 2, Call of the Mountain hace un muy buen trabajo. El desempeño es igualmente impresionante, pues nunca sentí que la cosa sufriera en el apartado de los FPS y los tiempos de carga son veloces. Es probable que esto se deba a la tecnología de renderizado FOB, que enfoca el poderío gráfico de la consola en el punto específico que estás viendo, mientras baja el detalle en la periferia debido a que de todos modos se va a ver borrosa con tus ojos. Quizás el único detalle es que de vez en cuando aparecen algunos problemas de detección, cuando una de tus manos se desconchinfla de forma momentánea. No es algo que mate la experiencia, pero sí quiebra con la inmersión de rato a rato. Lo malo del asunto es que a pesar de que tenemos una buena composición triple A en todo el paquete, la experiencia como tal no se siente muy densa que digamos. Narrativamente es bastante olvidable y es un título corto, pues en menos de 8 horas verás los créditos finales y los niveles tan autocontenidos hacen que la cosa se sienta prefabricada para los estándares de la serie. Es una buena experiencia y sirve muy bien para ver las nuevas bondades del hardware, pero creo que dista de ser la killer app de esta nueva plataforma de realidad virtual. Hay otras experiencias, incluso por parte del mismo Sony, que son más ricas y llenadoras. Aún así, recomiendo que le den un vistazo cuando baje de precio. Es un buen rato y mecánicamente funciona muy bien, sin mencionar que es un verdadero deleite visual andarse paseando por el mundo de Horizon desde una nueva perspectiva. Si ya diste el salto a esta nueva plataforma de realidad virtual, esta es de esas cosas que hay que probar cuando la cartera, que de seguro sigue bien adolorida, lo permita. Agradecemos todo el apoyo de nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. Gracias.